Música Hola que tal, bienvenidos este martes a las breves de la zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información Hoy se reactiva la operación del sector restaurantero en el municipio de León donde se estima que sean entre 40 y 50 comercios los que reabren sus puertas a sus comensales Sin embargo, también se estima que el sector tardará en recuperarse entre 3 y 5 años La presidenta de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados, mejor conocida como Canirac Helen Anaya San Román, señaló que a nivel nacional se estiman pérdidas económicas superiores a 100 mil millones de pesos para este sector por lo que el panorama no es alentador, pese a que estuvieron trabajando en servicio para llevar La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, señaló que no hay ninguna autorización sanitaria para que sectores ajenos a la minería, construcción, automotriz y el campo puedan reactivar actividades en los próximos días Daniel Díaz Martínez, titular de la dependencia estatal, señaló que aunque León, el sector restaurantero e incluso autoridades municipales han dado pauta para que se puedan reincorporar, esto podría traer riesgos a toda la población De 10 municipios de Guanajuato, al menos 6 reportan mala calidad del aire de acuerdo al Monitorio Atmosférico Estatal durante esta mañana Lo anterior, a pesar de que el estado se encuentra en la fase 3 de la contingencia sanitaria por COVID-19 lo que ha provocado reducción en la movilidad y en las actividades escolares y laborales Salamanca, León, Celaya, Irapuato, Silao y Purísima del Rincón fueron los municipios que reportaron mala calidad del aire Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina